Al ser una ciudad que fusiona su historia y cultura con la modernidad, Seúl, la capital de Corea del Sur, es considerada también la capital de la innovación en Asia, un destino que sorprende a sus visitantes con sus contrastes. Ubicada al noroeste de Corea, Seúl está dividida por el río Han, que cruza por toda la ciudad. Es una ciudad fresca y nueva, ya que fue destruida en la guerra con Corea del Norte y con los años ha tenido que reinventarse. No puedes dejar de visitar el barrio Gangnaman y divertirte recorriendo sus bares, clubs nocturnos y los tradicionales karaokes coreanos. Si quieres divertirte como los locales, anímate y canta tu canción favorita en uno de ellos. Durante el día te podrás adentrar en su historia, visitando sus cinco grandes palacios, en especial el de Changdeokgung, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También te recomendamos visitar el palacio de Yeongbokgong, donde podrás presenciar un cambio de guardia tal y como sucedía en las grandes dinastías. No dejes de visitar el Museo Nacional de Corea, que es uno de los más grandes de Asia. Cuenta con 135.000 reliquias pertenecientes a los antiguos imperios asiáticos, algunas de ellas con una antigüedad de más de 3.000 años antes de Cristo. La villa Bukcheon Hanok es una zona de la ciudad que alberga casas muy antiguas, con arquitectura y construcción tradicionales coreanas. Antiguamente era el barrio de la nobleza. En él podrás sumergirte en la cultura ancestral de Seúl. La comida típica de Corea es tan vanguardista y divertida como el ambiente de Seúl. No puedes dejar de probar el kimchi, un platillo a base de col fermentada, vegetales y mariscos. También puedes probar el yangjangmyon, un platillo con fideos, verduras y carne con salsa de soya. O una tradicional barbecue coreana preparada en tu mesa. Puedes llegar a Seúl en avión, en un vuelo directo desde México o podrás hacer escala en Tokio, Shanghai o Hong Kong. Podrás hospedarte en un hotel u hostal o bien en un hanuk, que son casas tradicionales coreanas donde podrás tener una experiencia completa viviendo como los locales. Seúl es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. No dejes de destinar de 5 a 6 días para visitarla y adentrarte por completo en la magia de la ciudad.